Para los sicarios, feliz aniversario 25 la segunda Sicario y el salvador, 30 años ¿Dónde andará? ¿Con quién irá? Aquella mujer a quien cantaré Le dé calor, todo mi amor Pero esa mujer, nunca, nunca más Uno dice que no ven, caminando por las calles Caminando por las calles, no lo ve con otro alza Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure Le dé más, una se marchita, no dura toda la vida Uno dice que no ven, caminando por las calles Por las calles, caminando, no lo ve con otro alza Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure Le dé más, una se marchita, no dura toda la vida No dura toda la vida, que te dure, que te dure Tanto que yo de amor y de alegría Llegó a las otras producciones Llegó la hora, mujer De separarnos Tanto tiempo de vivir enamorado Llegó la hora, mujer De separarnos Llegó la hora, mujer De separarnos Y gritaré Gritaré al mundo entero Que te quise mi amor Me pregunto quién de los dos Fue el culpable de la separación Tu celosa y caprichosa No supiste valorar El amor El amor es lo más bello Como el agua Que te quise mi amor Me pregunto Me pregunto quién de los dos Me pregunto quién de los dos Fue el culpable de la separación Tu celosa y caprichosa No supiste valorar Gitu y Nathalie El amor es lo más bello Chorrios Como el agua Que te quise mi amor Cabatas Cabatas Ahora, San Genaro Chamba Chico y su amor, Nathalie San Genaro No sé qué me pasa Cuando tú no estás Subro en silencio En mi soledad No sé qué me pasa ¿Qué pasa? Cuando tú no estás Cuando tú no estás Subro en silencio Silencio En mi soledad Quisiera buscarte Algo que estará Y para el amarte Acariciarte en mi soledad Ay, ay, ay Cuando tú no estás Ay, ay, ay Mi soledad Amarte y amarte Tanto y tanto Amarte y amarte Tanto y tanto En mi soledad En mi soledad En mi soledad Amarte y amarte Amarte y amarte Amarte y amarte Tanto y tanto En mi soledad Amarte y amarte Cien años Llegó Que bajó la palanca Y es muy tarde ya De lamentaciones Si me rellemas de amor Ya no te quiero Si una vez te amé Y he estado olvidado Ahora tengo un nuevo amor Bueno y sincero Se acabó el amor de ayer Todo, todo terminó Cada cual su camino Adiós amor Se acabó el amor de ayer Todo, todo terminó Cada cual su camino Adiós amor Se acabó el amor de ayer Todo, todo, todo terminó Cada cual su camino Adiós amor Se acabó el amor de ayer Todo, todo terminó Cada cual su camino Adiós amor Se acabó el amor de ayer Séptimo Por ti Por ti mi amor Por ti mi amor Yo daría Ay no busco Que no te he dado Si que tú estás tan lejos Ay no puedo estar a tu lado Si que tú estás tan lejos Ay no puedo estar a tu lado Si que tú estás tan lejos El amor El amor vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí A mi corazón Te amaré Con pasión Sin temor A mi soledad Sin temor A mi soledad Te amaré Llaverito Buena Llaverito Buena Llaverito El amor Vuelve a mí Vuelve a mí A mi corazón Te amaré Con pasión Sin temor A mi soledad Sin temor A mi soledad Sin temor A mi soledad Saborones Saborones Subakers Y los blancos ¡Golazo musical! Ritmo margotonero Seguimos brindando y tomando ¡Salud, salud muchachos! Hoy empieza la fiesta de esta manera Celebrando 30 aniversarios Sicarios, claro que sí